Bienvenidos a ¿Cuál es el fusible? En este video veremos los fusibles en español del Dodge Stratus del año 2001 al año 2006. Este auto tiene dos cajas de fusibles, una en el compartimiento de pasajeros y otra en el compartimiento del motor. Esta de aquí es la caja de fusibles del compartimiento del motor. Aquí está ubicada. Y esta es la ubicación de la caja de fusibles del compartimiento de pasajeros. Este es el diagrama de la caja de fusibles del compartimiento del motor. Ahí se ven los, de que es cada fusible o relevador. Y ahorita los vamos a traducir. Este es el diagrama de la caja de fusibles del compartimiento de pasajeros. Entonces, una vez dicho esto, comenzamos. Comenzamos con la caja de fusibles del compartimiento del motor. 1. 40 amperes, interruptor de encendido y fusibles del compartimiento de pasajeros 1, 4, 16 y 9. 2. 20 amperes, encendedor de cigarros y toma corriente. 3. 30 amperes, relevador de lava faros, solo en vehículos importados. 4. 4. Relevador de retardo de los faros, interruptor multifunción y fusibles del compartimiento de pasajeros 9, 10 y 18. 5. No utilizado. 6. 40 amperes, relevador del desempañador de la ventana trasera. 7. 40 amperes, relevador del motor de la bomba de aire, en el modelo de 2.4 litros, PZEB. 8. 20 amperes, relevador de arranque, relevador de la bomba de combustible, interruptor de encendido, enclavamiento del embrague, 9. Módulo del control de la carrocería, módulo del control de transmisión, y fusibles del compartimiento de pasajeros 14, 15 y 17. Caja de fusibles del motor, fusible número 23. 9. 20 amperes, relevador del control de transmisión, módulo de control de la transmisión, solenoide de transmisión, e interruptor del conjunto de presión, 10, 10 amperes, módulo inmovilizador con llave sentinela, interruptor de encendido, y fusibles del compartimiento de pasajeros, es el fusible número 11. 11. 20 amperes, interruptor de la luz del freno, relevador de la luz antiniebla trasera, 12. 40 amperes, relevador del embrague, del compresor del aire acondicionado, y relevador del ventilador del radiador, velocidad alta y baja, 13. 20 amperes, relevador de asientos con calefacción, 14. 30 amperes, relevador de apagado automático, módulo de control de tren motriz, 15. 40 amperes, sistema de frenos antibloqueo, 16. 40 amperes, fusible del compartimiento de pasajeros, 7 y 8. 17. 40 amperes, relevador del toldo en estratos convertible, 18. 40 amperes, relevador de limpia para brisas delantero, encendido y apagado, velocidad alta y baja, 19. 20 amperes, módulo de control de el cinturón de seguridad, en vehículo convertible también, 20. 20 amperes, interruptor multifunción, 21. no utilizado, 22. 20 amperes, sistema de freno antibloqueo, 23. 10 o 20 amperes, inmovilizador, bomba de detección de fugas, módulo de control del tren motriz, relevador, relevador de bomba de combustible, relevador del embrague del aire acondicionado, relevador del ventilador del radiador, en sus velocidades alta y baja, 24. 20 amperes, inyectores de combustible, bobinas de encendido, supresor de ruido, válvula de ajustes del colector, en motor 2.7 litros, 25. 20 amperes, generador, solenoide EGR, sensor de oxígeno, calentador, PCB a 2.7 litros. Bueno, entonces, seguimos con la caja de fusibles del compartimiento de pasajeros. 1. 30 amperes verde, motor del ventilador. 2. 10 amperes rojo, luz alta del faro derecho, e indicador de luz alta en el tablero. 3. 10 amperes rojo, luz alta del faro izquierdo. 4. 15 amperes azul, luz del botón de seguros eléctricos, luces de día, vidrios eléctricos, sistema de frenos antibloqueo, e interruptor del rango de la transmisión. 5. 10 amperes rojo, controles de seguros eléctricos OBD2, luz de cortesía, encendido, luz del maletero, asientos traseros, radio, antena, amplificador, módulo de control de la carrocería. 6. 10 amperes rojo, indicador del desempañador de la ventana trasera. 7. 20 amperes azul, no, 20 amperes es amarillo. 8. 10 amperes rojo, luz del tablero, luz de estacionamiento, corriente de las luces traseras. 8. 20 amperes amarillo, bocinas de claxon, encendido, arranque, bomba de combustible y corriente del receptáculo. 9. 15 amperes azul, motor de seguros eléctricos, módulo de control de la carrocería. 10. 20 amperes amarillo, módulo de luces de circulación diurna, solo modelos de Canadá. 11. 10 amperes, indicadores del tablero, interruptor de estacionamiento neutral, módulo de control de la carrocería. 12. 10 amperes rojo, luz baja del faro derecho, no, 12. 10 amperes rojo, luz baja del faro izquierdo. 13. 20 amperes amarillo, luz baja del faro derecho, e interruptor de luz antiniebla. 14. 10 amperes rojo, radio. 15. 10 amperes rojo, luces direccionales, luces de advertencia, interruptor de limpio parabrisas, módulo de control de cinturones de seguridad, relevador de limpio parabrisas, relevador del desempañador de la ventana trasera. 16. 10 amperes rojo, módulo de control de bolsas de aire, 17. 10 amperes rojo, módulo de control de bolsas de aire también, 18. 20 amperes amarillo, interruptor de asientos eléctricos. Apertura del maletero, 19. 30 amperes verde, ventanas eléctricas. Entonces por mi parte sería todo, suscríbanse al canal y nos vemos hasta otro video.